Seguimos en podcast. Sí, de inmediato hablamos de Cristiano Ronaldo y es que recientemente se había dado la información, según el diario Marca, de que Cristiano Ronaldo había aceptado una oferta de un famoso club en Arabia Saudí conocido como Al-Nazar. Pero qué creen? Ahora Fabricio Romano acaba de confirmar de que la oferta se encuentra sobre la mesa, pero que Cristiano Ronaldo aún no ha finalizado ni siquiera ha firmado ningún tipo de acuerdo. Que por el momento Cristiano Ronaldo se encuentra muy enfocado en este Mundial de Qatar 2022. Según los rumores y unos que otros medios de comunicación, se habría dicho de que sería un acuerdo por dos años y más de 200 millones por cada temporada. Según más los patrocinios, esto sumaría unos 500 millones de euros en total entre los 400 y tantos, 450 a 500 millones de euros por dos temporadas. Sí, tal y como lo apunta por aquí Fabricio Romano, dijo lo siguiente. La propuesta oficial de Al-Nazar a Cristiano Ronaldo está sobre la mesa, como se dijo en la semana pasada. 200 millones de euros al año hasta el año 2025, pero están incluidas las ofertas de patrocinio. Los documentos están siendo revisados actualmente por el equipo de Cristiano Ronaldo, tal y como lo apunta también por aquí. Fabricio Romano dice lo siguiente. Todavía no hay nada firmado ni acordado o mucho menos aprobado por parte de Cristiano Ronaldo. El foco está en la Copa del Mundo. El foco está en la Copa del Mundo. Gracias.